Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de OpenToonz. En OpenToonz podemos pintar los dibujos escaneados y los dibujos que hagamos directamente en el programa, utilizando las paletas de colores que ya hemos visto en el vídeo anterior. Pero ahora vamos a ver las herramientas para poder pintar. Como ya habíamos comentado en otro de los tutoriales, disponemos de dos tipos de dibujo, el vectorial y el de imagen. En ambos casos podremos pintar áreas que estén cerradas, podemos borrar líneas e imágenes como vectores. Nuestra mejor aliada será como no el bote de pintura en el cual podemos modificar ciertas configuraciones para por ejemplo poder despintar. ¿Y qué es esto de despintar? Si yo selecciono el color que viene por defecto el blanco o el transparente, si yo en la barra de arriba donde aparecen los parámetros que puedo modificar de cada herramienta, si aquí por ejemplo en modo selecciono simplemente área, quiere decir que si yo paso el ratón por encima del personaje, me va a pintar las áreas sin borrar los trazos. Si aquí marcáramos líneas, me borraría simplemente las líneas, veis que van desapareciendo. Y si eligiéramos líneas y áreas, obviamente nos lo borra todo. Otra opción muy útil, vamos a dejar el dibujo sin pintar nada. Otra opción muy útil para saber si nuestra área está completamente cerrada y poder pintar con el bote de pintura es dirigirnos a la opción de ver y clicar en la opción comprobación de áreas rellenables. Veremos que el dibujo se nos queda de color gris, quiere decir que estas áreas son seleccionables para poder pintarlas. Si ahora yo por ejemplo borrara un trozo de la línea que va de la cara, veríamos cómo automáticamente se nos queda en blanco, quiere decir que este trazo no se puede cerrar y no se podría pintar. Una forma fácil de solucionarlo es con la herramienta cinta o la tecla T. Si yo aquí selecciono no se aprecia mucho, pero veremos un círculo en el vector y otro aquí. Si lo pulsamos nos está haciendo ya una línea y automáticamente se cierra el hueco para poder pintar. Si por ejemplo ya tenemos una carta de personajes con los colores definidos y lo hemos hecho en otro programa como Photoshop o Krita por ejemplo, no es necesario que tengamos que hacer las paletas de nuevo. Tendríamos dos opciones. Vamos a importar por ejemplo una carta de personajes que hice para un corto. Vamos a eliminar estas dos columnas de aquí. Aquí me hice los personajes que iban a aparecer en el corto. Entonces pues para ver un poquito cómo iban las alturas y los colores de cada personaje me hice esta plantilla. Yo aquí podría crearme una nueva paleta eligiendo los colores uno a uno. ¿Veis que se me van agregando? Pues iría uno a uno añadiendo todos los colores que tiene el personaje. De esta forma tendría la paleta en OpenToon del personaje que haya dibujado en otro programa. Pero es que hay una forma mucho más sencilla de importar y crear una paleta automáticamente. Se trata de crearte un modelo de color en OpenToon. Un modelo de color es una imagen con el personaje, lo que acabamos de comentar. Pero podemos importarlo directamente y que nos genere, además de tener la plantilla adelante, nos genere una paleta automáticamente. ¿Cómo hacemos esto? Nos deberíamos ir a Archivo y Cargar Modelo de color. Es la opción que tenemos aquí. Si abrimos esto tenemos que buscar el dibujo que queremos importar en este caso. Yo por ejemplo voy a seleccionar esta imagen. Le damos a Cargar y aquí nos dirá si queremos agregar una nueva paleta para que no nos sobreescriba la que tenemos. Le decimos que sí y sobre todo en forma integrar colores similares como un solo destino. De esta forma, así si hay dos colores que se parecen mucho, nos lo va a coger como un solo estilo. Imagínate que estás haciendo un degradado y no quieres que te coja todas las tonalidades de color que hay. Le damos a Aplicar. Y ahora tendremos para dibujar, nosotros podemos dibujar aquí en el visor normalmente y tendremos como una plantilla aquí donde poder coger los colores o si no nos vamos a la paleta que se acaba de crear y tenemos ya todos los colores que importa de la imagen. No tendremos que ir uno a uno seleccionando con el gotero el color que queremos. Por cierto, una cosa que sé que me vais a preguntar es cómo hacer el sombreado sin que nos aparezca luego la línea. De acuerdo, pues vamos a hacer un círculo muy sencillo para poder verlo. Vamos a desactivar la opción que teníamos marcada de comprobar las zonas que se pueden rellenar. Y aquí puedes hacerlo de dos formas. Vamos a utilizar el color rojo que es lo que se suele utilizar para marcar las sombras. Voy a dibujar una línea así y vamos a pintar una parte de color azul y la otra, por ejemplo, de color naranja. Si ahora yo me voy al color rojo que hemos utilizado para hacer el delineado, el separador de la sombra, si bajamos la opacidad, nos acaba de crear la línea de sombra. Esto también lo puedes utilizar aunque esté ya pintado el dibujo. Yo puedo volver a dibujar encima. Ahora con un verde. Y después lo mismo. Volvemos al rojo. Y ya tendríamos así las sombras hechas. Esta herramienta que hemos comentado de importar una paleta automáticamente a través de una imagen tiene un potencial enorme porque imagínate que estás en un proyecto y algún animador te pasa pues la carta del personaje para no tener que estar importando y creando paletas todo el rato. Simplemente te pasa esa carta que a lo mejor lo ha utilizado en otro programa, lo importas y se te crea automáticamente. Además de que no tendrás ningún tipo de error porque te está cogiendo los colores que vienen por defecto en esa imagen, nos viene muy bien porque podemos tenerla como referencia en la parte de arriba mientras dibujamos. Nos hace ahorrar muchísimo tiempo. Así que espero que te haya ayudado este mini tutorial sobre el color y nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!